Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, les quería contar un poquitito cómo es un viaje de Enjoy 15 Hola a Disney. El momento cuando empieza el viaje. El viaje siempre contamos que empieza desde el momento donde uno está armando la valija en su casa, donde ya empieza a preparar, qué llevar, qué ropa llevar. Recuerda el listadito que nosotros le damos que es empezar a sentir el viaje a Disney. Y hablar que cuando llega el momento tan esperado que es llegar al aeropuerto. Llegar al aeropuerto de Córdoba, ingresar al aeropuerto, encontrarse con sus compañeras de viaje, ir uno con la remerita que nosotros le damos de un color determinado y ya sacarse esa primer foto en el aeropuerto es como decir, bueno, ya arrancó el viaje. En eso también aparecen los coordinadores, que uno ya previamente los conoce y ya despacha la valija hasta que en un momento le decimos saludos a sus papis y luego le damos el pasaje aéreo y ya arrancamos a hacer todos los controles para, bueno, posteriormente subir al avión y ahí es igual. Estamos volando. Llega a Estados Unidos, se baja el avión, está el cartel que dice bienvenido a Estados Unidos. Bueno, ya se siente que está en otro país, que está en ese lugar tan maravilloso. Y luego, bueno, ahí nos espera un traslado privado que nos va a trasladar desde el aeropuerto internacional de Miami hacia Walt Disney World. Que tiene muchos parques temáticos, que tiene un área comercial y que tiene un montón de hoteles. Y nosotros nos vamos a alojar dentro de uno de esos hoteles, lo que se llaman All Star Resort. Y un día tipo en Disney es levantar a las chicas muy temprano, 7 y media, 8 de la mañana ya la estamos levantando. Las chicas, el primer llamado telefónico no lo tomo muy bien, pero bueno, al rato cuando se dan cuenta que están en Disney y no tienen que ir al colegio ya cambia muchísimo eso, hasta que bueno, se van a cambiar, vamos a estar desayunando todos juntos, un rico desayuno y de ahí todos juntos nos vamos a ir a uno de los parques temáticos. Pero bueno, ese día, como les decía, levantamos temprano, desayunamos, vamos al parque, recorremos el parque, siempre se recorre junto con los coordinadores de los juegos principales. Nosotros previamente hacemos todo un trabajo de sacar los Fast Pass, que es el Fast Pass, sacar el ticket para ingresar a las atracciones principales sin hacer cola, visitamos las atracciones principales, se almuerzan en el parque, se siguen haciendo las atracciones y para finalizar el día tenemos lo que es el show de fuego artificiales, que hace que sea maravilloso y con un corolario muy lindo del día. Se retorna al hotel, se cena y se va a descansar. Así termina un día en Disney y lo que es más importante y quiero recalcar desde el minuto que el coordinador la está levantando hasta que recorren los parques, van a estar en todo momento acompañada por los coordinadores. Toda la actividad es insupervisada con los coordinadores, no hay ningún tiempo libre, ni nada por el estilo y el acompañamiento es permanente y en todo momento. Eso es algo muy importante que se quiere compartir, sobre todo los papis, que muchas veces tienen esos miedos e inseguridades con el tema de la viaja a Disney. Esto es algo que lo recalco mucho, que es ese acompañamiento permanente en todo momento. ¡Gracias!